Y es que realmente ahí viene esta parte, César, en donde se dice que la partitura, ya sea de un instrumento o un score, no tiene vida por sí sola una partitura, es una hoja realmente. Lo que tiene vida es, en el caso de una orquesta, para empezar el director que le da su interpretación, para que los músicos le den su interpretación, o en el lado de un solista, su propia interpretación. Es por eso que una sola pieza, o sea, por decir, si John Williams dirige una pieza, yo la misma y Alondra de la Parra la misma, va a sonar bien diferente con cada quien, porque cada quien le da una interpretación. Igual en tu caso, si tú ejecutas un solo de Jimmy Page y a la vez Paco Errejón y a la vez Alejandro Markovich, va a sonar bien diferente en cualquiera de ustedes. Sí, claro, lo vamos a entender de diferente manera. Fíjate que esta sección que tengo ahí en mi canal de YouTube, que se llama Calcando Solos, que no sé si has visto algunas cositas por ahí, videos. Soy tu fan, mi César. Abre. Sí, mi hermano. Gracias, ya somos fans mutuamente aquí, no éramos en secreto, porque yo también, ya estaba yo viendo tus videos desde hace tiempo. Acá tengo tu cuadro, mi César, enfrente. Oye, pues mándame uno tú para tenerlo ya en mi canal. Es más, lo voy a poner en lugar de uno de mis paneles. Voy a mandar a hacer uno con tu imagen. No, mira, esa parte... Calcando solos, ¿verdad? Calcando solos, sí. Ahorita dejé de hacerla desde octubre porque sin entrar mucho en ese tema me cansé de hacer esos videos. Era mucha chinga y honestamente me troné. Empecé a hacer demasiado, ¿no? Dejé de hacerla, simplemente la puse en pausa. Yo creo que voy a hacer más videos en los próximos meses, uno o dos, por ahí. Pero sí decidí pararla desde entonces. Ah, pero ¿qué pasa ahí? Calcando solos pretende hacerle saber a la comunidad guitarrera que sí pueden sonar lo más cercano, si es que quieren, si es que eso es lo que están buscando, pueden sonar a otro guitarrista. ¿Sí? Pero bueno, para sonar a otro guitarrista hay que entender ciertamente la música como la está entendiendo ese guitarrista para poderte poner su traje, ¿no? Ahora, no hay que perder de vista que va a ser siempre una interpretación. O sea, no vas a poderlo hacerlo exactamente igual. Te vas a acercar a lo mejor mucho, pero no del todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendrías que ser exactamente él para que sean. Y muchas veces ni siquiera ellos pueden replicar lo que tocaron en el estudio. Es lo que te voy a decir, sí. Ya en vivo no lo hacen. Raro es el que lo toca exactamente igual. Sí hay varios, pero muchos otros graban sus solos de una forma en las rolas de sus discos y en vivo los improvisan por completo, ¿no? Y está padre. Pero, ¿cuál es la finalidad para mí? Y es a lo que invito a la comunidad guitarrera con esos videos es a que estén dándole a la guitarra. A que toquen, a que digan, sí, sí puedo, sí, sí quiero tocar ese solo, sí, sí quiero mejorar tal técnica, tal recurso, ¿no? Tal estilo, lo que sea. Y que estén pegados a la guitarra, que se les haga un hábito, ¿no? Y de manera que no sea algo que sea una lucha, un sufrimiento moral para ellos, ¿no? Porque muchas veces abandonan el instrumento porque sufren moralmente con él, ¿no? Porque se están comparando con otro guitarrista, tal vez, porque se están diciendo a sí mismos, no, es que yo nunca voy a llegar a tocar así, no, es que yo no sirvo para nada, no, es que, ya sabes, ¿no? Entonces, el autosabotaje, ¿no? Que muchas veces nos atrapa un poquito a todos. Entonces, para mí esa es una oportunidad de vestir o de entender cómo tocan ciertas cosas mis guitarristas favoritos, ¿no? Poderlo de alguna forma, sí, copiar, de ahí viene el calcar, ¿no? Y poderlo enseñar, ¿no? Y decir, yo creo que le hace así, ¿no? Yo escucho que lo hace así. Y, pues, te paso el tip, ¿no? Ya tú decides si lo tomas o lo dejas, ¿no? Realmente es eso. Y sí, sí es cierto. O sea, lo que yo puedo hacer desde el cómo oigo la música y cómo la interpreto no va a ser la misma historia que como Paco, por ejemplo, o como, no sé, he visto aquí a Antonio Ruiz, vi a Alex Otávola también, al mismo Alejandro Markovich. Todos somos guitarristas, sí, pero todos naturalmente entendemos la guitarra y entendemos la música de diferentes maneras. Entonces, por eso es que sonamos diferentes. ¡Gracias!